Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Las relaciones diplomáticas fomentan la cooperación internacional, así como la resolución de conflictos en beneficio del bien común de los pueblos. Las exportaciones de México a Ecuador alcanzaron los 595 millones de dólares en el 2023. El 55% de dichas importaciones se centraron en productos farmacéuticos y cosméticos, máquinas, aparatos mecánicos y eléctricos, así como carros y sus partes. Y las exportaciones de México a Ecuador alcanzaron los 595 millones de dólares en el 2023. Las importaciones desde Ecuador fueron de 228 millones de dólares, siendo la principal la compra de cacao en grano entero o partido con un valor 60.8 millones de dólares, dando un superávit de 368 millones de dólares en favor de México. El Instituto para el Desarrollo Comercial del Caribe expresó que las dificultades diplomáticas ponen en riesgo el comercio binacional. Jorge Suárez, economista jefe de la entidad, detalló que está en riesgo el movimiento de casi mil millones al año. Aunque no es una cifra tan grande comparada con otros negocios comerciales, sí se perjudica a varias cadenas productos. Y la prensa ecuatoriana demostró gran preocupación por este suceso. Tú fueras exportador, exportador de cacao a México, que nos compre en cantidades enormes. Son un comercio, solamente en cacao nos compra México como 200 millones de dólares anuales. Si tú fueras exportador de cacao, en México dice, hago una pausa, así lo dijo la ministra Bárcenas, en el tema comercial, está en pausa todo. ¿Qué quiere decir? Está en congelador. No estoy comprando cacao, ni otros productos en Ecuador, y tampoco estoy vendiendo. Y ahí nos perjudicamos nosotros, porque México no vendía medicamentos baratos, porque tiene grandes fábricas de medicamentos. Entonces nos estamos haciendo la puñeta. Pero dime una cosa, un empresario ecuatoriano que está intermediando o que está vendiendo cacao, produciendo cacao y vendiendo, y otros que están importando cosas de México, ¿cómo crees que le cae la decisión de las actuaciones del gobierno ecuatoriano que los afecta? ¿Cómo crees que les cae? O sea, ¿qué crees que el que produce cacao, acaso que en el mercado internacional es cuestión de coger, ya no le vendo a Juan, ya le vendo a Julio? No, no, eso se trabaja, abrir un mercado. Claro, son años de trabajo. O que los mercados generalmente están cerrados ya. Ya sabe México a quién compra tal cosa, ya Rusia sabe quién compra, China sabe quién compra, y saben también los que venden. Entonces el tema no es tan fácil. Y se rompió con esos mercados. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar de todo en Ecuador. Comenzando por el tema de la energía de los apagones. En donde mira, esto de que, y aquí te quiero decir algo, mira, la diplomacia hay que analizarla con mucha finura. Porque en la diplomacia no aparecen las cosas así burlas y tan directas. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a comprar el banano, ni te voy a comprar las flores y una cantidad para el que te propuso. Por ahí, esa es la diplomacia. Mandaron a decir que están analizando que en el banano está viniendo alguna bacteria, alguna vaina, alguna mosca. Creo que la mosca es borobada, los que vayan. O sea, porque en la diplomacia no se dice así tan de frente. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. No le van a decir al Ecuador, ¿sabes qué? Y yo, mañana aparece un país. Y le dice, ya no te compro tal cosa. ¿Por qué sabes qué? He encontrado que en tal producto está... Y estamos analizando. Pero esa es una sanción. Ahora, ¿qué le implica al Ecuador en este momento haber roto relaciones con México? En términos de comercio, en términos jurídicos, en términos de legalidades. Bueno, sí, ya el impacto no judicial, el impacto indirecto, es que Ecuador se lo ve como un país con una democracia inestable, muy amenazante para cualquier tipo de inversión pública o privada, porque ningún país va a querer, obviamente, que hallan en su embajada, es un mal precedente para toda la región. Y obviamente hay el temor. Si Ecuador pudo haber tomado esta decisión, es un país que está dispuesto a quebrantar y a violentar normas, incluso de derecho internacional. Entonces, pueden venirse en cascada, obviamente, otros países que se adhieran. Incluso, como usted lo dijo, en el marco del proceso ante la Corte Internacional de Justicia, los terceros o países terceros pueden involucrarse como terceros con interés en la causa. Pueden ser 10, 12, 14 países. En efecto, México el año pasado le vendió a Ecuador bienes por más de U680 millones, mientras que importó de ese país U210 millones. Aunque los principales socios comerciales de México son USA, Canadá, Alemania y China, los ecuatorianos tienen negocios con acuerdos comerciales que datan desde hace más de 50 años. Por eso la relación diplomática es clave. Detrás está la responsabilidad de cuidar diferentes empresas que no tienen que ver con el altercado. Los policías ecuatorianos entraron fuertemente armados y vestidos con pasamontañas e irrumpieron en la Embajada de México cerca de la medianoche del viernes pasado para arrestar a Glass, buscado por cargos de corrupción. Casi 30 países han mostrado su rechazo porque Ecuador rompió un tratado de Viena que protege los suelos de las embajadas en el mundo. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!